bueno gente les tengo una super noticia tenemos ya los protocolos de pur ya están listos para nosotros poder crear los nuevos blogs y a la vez unirnos a la pur que a nosotros nos dé la gana esta es ya la versión oficial es la versión 1.2.0 y a los chicos que decidieron probar porque había un 25 por ciento de probabilidad de que los blogs había que hacerlo de nuevo sin embargo no si tú te pusiste a crear los blogs pues te sirven para los nuevos protocolos de pur y lo malo de esto es que fíjate aquí yo descargué el cliente de chía para probar y fíjate yo tengo mil 469 blog que sucede que yo estoy farmeando en corpur y estos blogs no me sirven para corpur es decir si tú actualizas a la nueva versión de chía y actualmente tú estás farmeando en ya sea en hpur o ya sea en corpur pues lamentablemente no te va a funcionar porque fíjate con la versión nueva no te permite dato que quiero que leas acá fíjate lo que dice lanzamiento del protocolo de agrupación oficial y solamente te voy a dar esta parte de aquí que dice lo siguiente ha llegado el nuevo formato de trama las parcelas originales seguirán siendo auto financiables pero no se pueden utilizar de forma segura en las piscinas o en las pool así que ya sabes si tú tienes parcela originales como en mi caso eso significa que con las nuevas pool puede hacer que no te sirvan que yo te recomendaría que si tú decides irte con esta nueva versión ya oficial por fin ya tenemos la versión oficial pues yo te recomiendo que empieces a crear los blogs de nuevo ya sea con el cliente de chía que es la misma vamos a decir la misma temática para crear las parcelas simplemente le das aquí añadir parcela y tú crea la opción que tú quieras no puedes usar esta esta y es lo mismo también está el otro método que es a través de max max que es mucho más rápido el proceso pero ya eso está opción tuya si tú quieres crear los nuevos blogs a través del nuevo cliente de chía pues puedes hacerlo y si quieres crearlo a través de esa herramienta pues ya eso va a depender de ti por fin vamos a tener opción para nosotros meternos a las pool de hecho yo quiero probar esta pool que me llama mucho la atención que se llama space pool y tienen varios servidores me gusta esto que tiene un servidor para servidores para eeuu tienen servidores para europa y para asia lógicamente latinoamérica y eeuu nos vamos a meter en este servidor y yo creo que esta va a ser la primera pool que voy a probar porque lo que yo voy a hacer es que este cliente lo voy a desinstalar voy a seguir farmeando en core pool porque imagínense mira que se queda se queda parado no 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 se conecta con el cliente y ustedes saben que core pool se conecta directamente con el cliente para tu poder farmear entonces yo lo que voy a hacer es que voy a tener que desinstalar este y volver a instalar la versión anterior para yo poder seguir farmeando con los blogs originales y los blogs nuevos lo que voy a hacer es que lo voy a ir creando poco a poco es decir voy a ir en otro pc pues voy a ir creando los blogs originales pero eso va a ser paulatinamente no voy a meter toda mi capacidad de una vez con los nuevos protocolos de pool y con las nuevas pool y qué bueno de que ya por fin nosotros tenemos la opción de meternos en una por nueva y una porque ya va a estar reconociendo nuestro nuestro trabajo y también vamos a estar siguiendo de cerca para ver si las pulpa gan bien quiero probar esta por y quiero también probar la por de chía teca que es un youtuber latino quiero también apoyar ese proyecto estoy pensando entre esta que se llama space pool o la de chía teca para ver creo que se llama bio por encima que estuve viendo un vídeo que él subió ayer y creo que se llama bio porque voy a estar también entrando por las páginas de por la página de chía teca para ver también si meto por lo menos una capacidad o divido mi capacidad entre esta pool y la de chía teca ya que cuento hasta este momento tengo una capacidad total de 145 tv by así que cuéntame tú aquí en los comentarios vas a replotear o te vas a quedar con los plus originales para estar farmeando en h pool o en core pool porque la verdad es que esto es un trabajo súper grande anteriormente yo hice un vídeo donde muestro el desgaste que sufren tus discos ssdm.2 ahí yo muestro cuánto y cuánto le queda de vida a los discos que tengo y creo que solamente me alcanzaría por por ejemplo estos discos que tengo que son de 2 tera estos que son los que uso mayormente para crear los bloques este que está aquí y este otro pues creo que sólo me aguantaría a volver a crear estos bloques de nuevo no sé estoy pensando voy a meterme en en un apur de ésta voy a empezar a crear pero lo voy a hacer de manera despacio voy a empezar creando cada día porque me parece interesante que no adaptemos a los nuevos tiempos y ustedes saben que también con el tiempo los plus originales ya no van a funcionar o tú no vas a tener opciones de meterte a las nuevas curvas te vas a ver forzado a tener que estar atado a h pool y a core pool que es lo que tenemos en este momento sin embargo ya con los nuevos protocolos de pool pues tú vas a tener la opción de meterte en una de estas piscinas en una de estas porque te paguen mejor y donde tú vea que reconozcan el trabajo y reconozcan de una manera positiva la capacidad de espacio que tú tengas para meter y qué sé yo ponerte a farmear en chía yo voy a estar dándole qué sé yo una oportunidad de ustedes saben que yo he estado haciendo vídeo donde resaltó las cosas que no son tan buenas de chía como el crecimiento de la red que tú sabes que si la red sigue creciendo pues tu dinero baja porque mientras más crece el pastel hay que repartirlo entre más usuarios pero ahora que tenemos todas estas opciones de nuevas pur puede hacer que el panorama cambie y que la cosa vaya a mejor y yo voy a estar siguiendo todo esto de cerca y voy a estar creando los nuevos blogs por esa misma razón porque yo quiero que ustedes vayan viendo todo el proceso y voy a ir haciendo vídeos de cómo me va yo estando ya en una pura oficial porque me voy a meter envío pur o me voy a meter en esta pur que acabo de mostrarte aquí que se llama space pur me gusta por esto porque tienen varios servidores hoy también por el momento no voy a usar max max para crear mis los nuevos blog voy a usar el cliente de chía oficial también tú tienes que atarlo a la dirección de la pur donde tú lo vas a hacer y también atarlo a tu a tu cliente de chía a tu dirección vamos a decir a tu llave de chía pues tienes que atarde todo esto a los nuevos blog para que lógicamente esos pagos vayan directamente a tu cuenta lo que voy a hacer ahora es que voy a tener que desinstalar esto porque lo instalé simplemente le di un clic y se me fue y fíjense que ya no puedo farmear e incorpora así que tengan cuidado si ustedes quieren probar esta nueva este nuevo cliente de chía esta nueva versión le di y se me cambió en un segundo y esto ha provocado de que yo no pueda seguir farmeando en core pur donde estoy ganando 0.03 chía por día así que voy a seguir y farmeando en core pur y voy a empezar a crear los nuevos blog de manera de espacio en otro pc y en ese otro pc lo que voy a hacer es que voy a crear una clave de seguridad nueva un cliente nuevo porque ya estas claves de seguridad la tengo comprometida en hpur y la tengo comprometida también en core pur entonces lo que yo voy a hacer es que voy a generar una llave de seguridad nueva para empezar a crear ya esos blogs oficiales porque tú sabes que ahora ya tú no te vas no vas a compartir tus palabras de seguridad con ninguna pur ya eso no es necesario si una pur no te conviene pues aquí tú vas a tener la opción de cambiarte de pur puedes conectarte a una después puede conectarte a otra y no pasa nada puedes hacer un contrato con una un contrato con la otra y no tienes que bajo ninguna circunstancia compartir tus llaves de seguridad si te gustó este vídeo regálame una suscripción dale like déjame saber en los comentarios si tú vas a crear los blogs de nuevo o te vas a quedar con los blogs originales hasta nuevo aviso así que déjame saber tú aquí en la caja de comentarios yo por el momento voy a seguir con estas mil 469 parcela voy a seguir ganando mi 0.03 y me quedan como unos 5 terabytes de espacio en otro pc pues ahí lo que voy a hacer es que voy a empezar a crear los nuevos blogs y ver qué pasa con las nuevas pool este es ser tiempo tec muchas gracias y te veo en la próxima entrega